Hoy nuevamente estamos acá en nuestro Facebook Live o Instagram Live Depende de las plataformas que estén usando, también estamos usando nuestro canal YouTube Canal Hey Donde estamos después dejando todas estas conversaturas que estamos siguiendo con diferentes partners nuestros alrededor del mundo Hoy tenemos un invitado súper especial Que apreciamos mucho, que queremos mucho, que hemos estado trabajando con él durante muchísimos años Y que tiene una historia que es de esas historias que a los latinos nos llega al corazón Porque viene con todo lo que nosotros nos gusta, queremos Y a nosotros, o muchos de los que la hemos vivido, estamos constantemente señalando Se llama Oscar, Oscar, y la idea es que en este conversatorio de una forma muy fresca Podamos aprender de su experiencia, de su vivencia Y podamos ver como Oscar, o no solo Oscar, como muchos de nosotros puede lograr esos objetivos de la mejor forma posible Entonces queremos invitar hoy a que verdaderamente aprovechen esta oportunidad gigante Le pregunten todo lo que tengan que preguntarle Y disfrutemos de ese momento Oscar, ¿cómo vas? Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Aquí haciendo peripecias un poco acá en la casa, para ubicarme correctamente Eso está muy bien, no, sí, de eso hemos aprendido todos El tema es saber dónde pongo el teléfono, la iluminación Que esté bien parado, que esté cargado, que Instagram se come toda la pila Pero bueno, aquí venimos aprendiendo del tema y creo que todos los días hay un aprendizaje mayor para todo eso Bueno Oscar, primero que todo, muchas gracias por tenerte hoy en día La verdad que es un placer, aparte de ser amigos, somos colegas, hemos estado juntos hace muchos años Y me da mucho gusto que después vamos a estar juntos No, no falta nada más más bien, muchísimas gracias por el espacio Gracias por tenerme aquí con todos ustedes, he visto todos los conversatorios que has tenido Y estaba un poquito celoso de no estar antes, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes Y espero que nada, que lo que les voy a comentar el día de hoy sea de interés para todas las personas que nos están acompañando Totalmente, así será Bueno, lo primero que todo es, contanos quién es Oscar Blanco ¿Quién es Oscar Blanco? Yo inicié esto con otra persona de tu misma nacionalidad Y quiero que le conteste a la gente quién es Oscar Blanco Claro que sí, bueno, yo Oscar Blanco es un venezolano, orgullosamente venezolano Que tiene 10 años en Canadá Y que bueno, básicamente lo que hago el día de hoy es lo que hice yo Entonces, ¿cómo empecé? ¿Cómo terminó Oscar Blanco en Canadá? Oscar Blanco vivió en Caracas, Venezuela Creció, nació en Caracas, Venezuela En un momento de su vida, cuando estaba en la universidad Estaba estudiando comercio internacional Estaba estudiando y trabajando Trabajaba en un banco en el área de relaciones internacionales Y por algún motivo el chico que estaba al lado de él ganaba más que él La razón, porque es que Oscar no hablaba inglés Y el chico se hablaba inglés Ahí empezó ya la disyuntiva de Oye, tengo que buscar cómo aprendo Intenté en Venezuela Me di cuenta que no soy la persona más idónea O con el skill para el lenguaje, sinceramente Entonces dije, tengo que hacer nada Déjame ver cómo hago, pero tengo que ir afuera a estudiar Culminé mi universidad Y bueno, quiero enfatizar aquí Algo muy importante que creo que Muchas personas no lo ven Quiero enfatizar La importancia del servicio La guía y la ayuda Que da, en este caso, Grasshopper International ¿Por qué? Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué lo estás diciendo? Mira, todos tenemos un mejor amigo llamado Google Todos Y nosotros agregamos muchas cosas por allí Sin embargo La experiencia, la expertise Es algo que no tiene Que tiene demasiado valor ¿Por qué digo esto? Yo revisando La primera disyuntiva que tuve fue Y sé que, bueno, Sebas trabaja con Todas, todos los destinos Fue ¿Voy a estudiar inglés? ¿A dónde me voy? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, tengo Australia Tengo UK Tengo Malta Tengo Estados Unidos Tengo Canadá Obviamente, después de mi análisis Decidí por Canadá Por muchísimas razones La razón de seguir Canadá es Primero En ese momento, la cercanía Había un vuelo directo De Caracas Toronto Cinco horas Lo que ustedes tienen de Bogotá Toronto Mismo uso horario Muy sencillo para mí Ahorita es una Es la misma hora En Canadá Me encuentro en Toronto En Canadá Que en Colombia Una hora más adelantada Que en Venezuela Es Canadá El tema de Educación El tema de costo Cuando comparas El dólar canadiense Con el americano Con cualquier otra Moneda Es mucho más económico Y aparte La calidad educativa Ya cuando hablas De educación superior Es reconocida mundialmente Otro aspecto importante Y también tomado en consideración Es que En Canadá Tienes la oportunidad De aprender dos idiomas Hay dos idiomas oficiales Que es el inglés Y el francés Entonces bueno Por todo esto Decí por Canadá Ahora Esta persona que me guió Como Grasshopper International Yo tenía mi idea De bueno Yo me voy para Vancouver Me voy Seis meses Y aquí vino Lo que me cambió la vida Y eso me lo dio Una empresa Como Grasshopper International Porque yo me quería ir seis meses Y seis meses Involucra Que bueno Tú puedes irte Con una visa de turista Pero tienes que regresar A tu país obligatoriamente Y escogí Vancouver Porque la información Que tenía Me llamó la atención Paso número uno La persona me dice Me hace esta pregunta Tú estás dispuesto Porque tú metes el inglés Pero tú estás abierto A que si se te abre Otra oportunidad educativa Tomarla allá en Canadá Yo dije Oye sí Recomendación número uno Inscríbete por siete meses No te inscribas por seis La razón Ahí está la expertise Que tiene Grasshopper International La visa Correcto Me van a dar un permiso de estudio El cual yo lo puedo renovar Estando acá No tengo que salir del país Ese fue el primer consejo valiosísimo Que me dieron Segundo Hay una pregunta muy común Seguramente te la hacen a ti Todos los días A mí me la hacen constantemente Y es ¿Qué ciudad es mejor? Vamos a decirlo en venezolano ¿Qué ciudad es mejor? Ah, total Total Todas las ciudades Tienen algo espectacular Todas las ciudades Tienen algo especial Pero es La ciudad a la que Tú te sientas más identificado Tu personalidad Cómo eres tú Como persona Entonces Vancouver me parece Una hermosura de ciudad Una de las ciudades Mira Donde tienes mar Donde tienes una de las montañas Más emblemáticas del mundo Para hacer Snowboarding O esquí Que bueno Sebas Acá es un profesional En eso Una profesional Una apasionada Una apasionada Pero casi profesional Y bueno Pero en esto que me gustó tanto Esta persona me dice Mira Tú eres una persona Que vives en Caracas Estudias Trabajas Tu nivel de vida Es muy acelerado Yo te veo Eso fue una recomendación Yo te veo de repente Un poco más entero Anto que en Vancouver Oye Y a pesar de que Me encanta Vancouver Voy para Vancouver Seguido Realmente El consejo fue Vine para Toronto Y dice Mi vida aquí Y me siento Que Toronto es mi casa Entonces Por eso digo Las ciudades Depende de ti Y para eso está la ayuda De Grasshopper International Bueno Una vez llegando acá Yo estudié en ILAG La escuela A la que yo represento Yo soy el director De 20 Mercadeo De la escuela Para Latinoamérica Yo aprendí inglés acá Hice Un programa llamado Pathway O Transferencia A la Universidad Que es nuestro programa Bandera Ya les voy a explicar Un poco más adelante Por qué Eso me dio Todas las herramientas Para ir a un colegio Público Y ya a partir de allí Ya es historia Estudié un programa De dos años Me dieron un permiso De trabajo por tres años Residencia canadiense Ciudadía canadiense Y bueno Ya que estoy hablando Con todos ustedes Y ahí Ahí es donde Quiero yo llegar Al final de la cuenta ¿Cuáles son las ventajas Que uno tiene Como estudiante Estudiar en Canadá? Antes de que entremos Ahorita a hablar de ILAG Y todo el tema ¿Cuál es esa ventaja Que vos decís Llevo ya 10 años En esto Y si yo te dijera Dame una ¿Cuál es esa ventaja Que vos decís Ey Ok ¿Cuál es esa ventaja Que me fui Y no sé qué pasó Y me quedé congelado Y nunca supe Qué pasó ¿Cuál es esa ventaja Y no sé si ya lo dijiste Pero pues Qué pena contigo ¿Cuál es esa ventaja Del que yo le digo Ey Andate para Canadá ¿Por cuál? ¿Cuál es esa ventaja De estudiar en Canadá? Hay muchas Pero me voy a quedar Con una Es realmente Cuando tú Estudias en Canadá Yo voy a hablar Educación superior Porque Aunque yo represento Una escuela de inglés El idioma está acito El idioma está acito Porque si tú tienes Un japonés Que es un crack En ingeniería eléctrica Y quiere vivir en Colombia Pero nada más Hablar japonés No va a ser exitoso En Colombia Porque necesitas Hablar español Para vivir en Colombia Lo mismo Total Yo soy la herramienta Yo soy la herramienta Sin embargo La educación superior Es la posibilidad De que luego Es la parte migratoria En mi punto de vista Totalmente Porque Tú estudias aquí Te educas El gobierno Te dice ¿Por qué no vienes para acá? Te educas aquí Tú eres el perfil perfecto Para yo hacerte canadiense Darte la oportunidad De ser canadiense Entonces yo creo que Esa es La linda del pastel Debajo De allí hay muchos Temas positivos Para estudiar en Canadá Ahorita Te hacía una pregunta Juliana Ramírez Pero pues ya Oscar En todas las introducciones Inició Juliana Y es Lo primero que él no tenía Era inglés Por eso él se ganaba Menos plata Cuando estaba en Canadá En Venezuela Cuando vivía en Caracas Porque le faltaba el inglés Antes de irse No tenía inglés Llegó Aprendió Estudió un mes en Toronto Estudió Estudió en Canadá Y ya logró La ciudadanía Nos preguntan ¿Hay que tener Padway Con New Brasley Community College? Sí Habría que revisar bien el listado Somos 85 universidades Y colleges Ahorita me agarraste De repente No con todos los partners A la mano Pero con la mayoría De los colleges Y universidades Tenemos convenios Esa es una respuesta Que de repente Sebas te puede reconfirrar Sí Yo te ayudo Pero creo que sí Estoy casi seguro Que sí la sé Lo pasé Porque en New Brunswick Hay varios colleges Estoy casi 90% seguro Que sí Pero no te quiero dar Una respuesta Equivocada Sí, también Yo también creo Porque de hecho El año pasado Estaba en Vancouver En el CPF Hay casi un evento Muy grande Para los que no saben En Canadá Que llaman CPF Y en ese evento Yo me reuní con ellos En Vancouver Cuéntanos ¿Qué es iBlack? Que es ese Digamos ese Ferrari Que tiene la industria Que unos personajes Pusieron a rodar Y cada vez Lo veo uno más Grande Más Aparatoso Funcionando mejor Porque uno dice Bueno, ya está muy bien Y después le sale otra pata Y eso como que no para Entonces contanos ¿Qué es iBlack? Sí, bueno iBlack Aparte Aparte De mi amor también iBlack Es la escuela de inglés Más grande Más grande Más reconocida De toda Canadá Con mucho menla también Me gusta lo que comentaste Desde que alguien lo empezó Y quiero comentar aquí rápidamente Cómo empezó iBlack Cómo empezó esta escuela Terminó siendo la más grande iBlack empezó Con una persona Que daba clases En otra escuela de inglés Y esa persona Hace 23 Tres años Se dio cuenta Que podían hacerse Las cosas mucho mejor Siendo profesor Decidió empezar A dar clases Tenía un amigo Que bueno Básicamente son los dos dueños Luego se unió A una persona Que es de Colombia Para orgullo Colombiano también Y que también Está de la industria Una persona muy respetada Y nada Poco a poco La visión Terminó siendo Que iBlack Hoy en día Sea la escuela Más grande De Canadá Con nueve sedes En total Cinco sedes En Toronto Cuatro sedes En Vancouver Una escuela Sumamente moderna Básicamente Tú dirás Bueno ¿Y qué tiene Especial iBlack Aparte de todo eso Eso que me estás comentando Que es más que todo físico ¿Qué hay del tema Académico? Bueno iBlack Ha sido reconocida Casi que anualmente Todos los años Recibimos Reconocimientos Premios Por el tema Académico Hay un programa Específico Que es el Padway De transferencia A la universidad Que les había comentado Explícale Porfa ¿Qué es el Padway? Que ahí nos acaban De preguntar ¿Qué es el Padway? Mire El Padway Es la herramienta Perfecta Para quien quiera estudiar La universidad Aquí en Canadá ¿Por qué? Y siempre Agrego A la comparación Para la explicación De que Cuando tú vas a ingresar A un college O una universidad En cualquier parte Del mundo De habla inglesa O universidad De habla inglesa Tú necesitas Es Presentar un IELTS Un TOEFL O un Cambridge Dependiendo del país En el que estés Son los tres exámenes Que son reconocidos Mundialmente ¿Vale? Entonces Todos los colleges Y universidades Aquí en Canadá Reciben IELTS Y TOEFL Hay otra herramienta Llamada Padway Entonces tú dirás Bueno ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Padway No es el TOEFL? Nosotros dentro Como escuela de inglés Damos también La preparación Para el IELTS Y para el TOEFL Sin embargo Cuando te preparamos Al IELTS Y al TOEFL Te damos Son las técnicas Para que tú seas Exitoso Al momento De presentar un examen Obviamente Tú vas a mejorar Tu nivel de inglés Obviamente Tu nivel de escritura Sin embargo Te va a poder pasar algo Que fue lo que le pasó A personas Cuando yo ingresé Al colegio público Y es que le decían Bueno chicos Vamos a cerrar el cuaderno Ahora vamos a hacer Tienen 45 minutos Necesito que me hagan Un ensayo comparativo De mil palabras Las personas Que habían hecho IELTS y TOEFL No entendían Lo que era un ensayo Comparativo Una estructura canadiense Los canadienses Tampoco tenían Muy claro Lo que era Hacer un ensayo Comparativo Ahí es donde yo salto Al pathway Que es el pathway O la transferencia A la universidad Es un programa En el cual Te vamos a enseñar Las habilidades Para hacer Exitación En la universidad Cómo hacer Un ensayo Cómo hacer Una investigación Cómo hacer Una presentación En la estructura Académica canadiense Y eso Es clave Te comparto Yo Salí mejor En el primer semestre Que muchos canadienses Cuando estaba En el colegio público Totalmente Yo he tenido muchos Y antes que le ha pasado Lo mío Muchos Y les recuerdo Que yo llegué Sin inglés Es decir Yo Aprendí Hace 24 años Luego Bueno Luego Básicamente Me tomó Once meses Culminar el inglés Si fui rápido Bueno Eso fue porque Que yo en parte Le puse bastante corazón Para aprender el inglés Más rápido posible Sin embargo Cuando yo ingresé Al college Porque yo tenía Que haya salido mejor Que algunos Algunos canadienses No quiere decir Que yo hable mejor O tenga más vocabulario Eso Imposible Nunca Es un tema de estructura Incluso el día de hoy Les comparto Mi vida personal Estoy casado Con una persona En Eslovaquia Porque personas Me preguntan Oye Todo este tiempo Que tú estás allá Tú realmente Hablas inglés Y siempre digo Me casé con una persona En Eslovaquia Y les comenté Que soy malo Para los idiomas Si no hablamos En inglés Yo creo Que no se pudiese Porque eslovaco Nunca Entonces Lo que quiero decir Con todo esto Es que Todo lo que aprendí En ILAC Lo apliqué En el college Y Tenía muy fácil La primera vez Que me dijeron Haz un ensayo comparativo Lo hacía sumamente fácil Sumamente rápido Y eso Eso quiere decir Que al momento De que tú tengas El score del año Tu nota del año Eso va Es acumulativo Y cuando me gradué Me gradué Básicamente con un A No A plus Pero me gradué con un A Y eso Es gracias a que Desde el primer semestre Yo había salido Muy bien Bien Exactamente Sí, sí Eso es fundamental Yo siempre digo lo mismo Para los que Sergio que nos está apuntando Ahorita lo de New Brunswick Community College Sí, aquí lo vi en la página Sí, trabajan con ellos Sergio también nos dice Que cuánto se demora El pulir el inglés Posca se demora 11 meses Pero todo eso Depende del inglés ¿Qué pasa? Al estudiante Cuando llega a software Sin ningún costo Acuérdate que La asesoría nuestra No tiene ningún costo Le hacemos una evaluación De inglés Podemos con eso Saber En dónde está Y cuánto nivel De inglés Necesita Para llegar Después de estudiar Ese programa Para los que están En este momento Que quieren saber Más información Quieren chatear Con nuestros asesores Vayan a nuestra página Aquí se los va a poner www Oh, perdón www.gi.com.co Y en esta página Van a poder Entrar Ver El chat En la parte Inferior derecha Y ahí van a poder Chatear con Camilo Y Carolina Ellos van a poder Le dar toda La información Sin ningún costo Hablar con ustedes Y explicarles Todo lo que necesitan Nos preguntan Libre 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 como el agua Yo tengo Una deuda Es que cuando Yo viví en Canadá Me presenté A dos entrevistas De trabajo Y no me tomaron Porque no pasé Las pruebas escritas Eso tiene que ver O se relaciona Con el Padre No Tiene que ver Que tienes que Pues Lógicamente Si hubieras hecho Padre Te hubiera ido Mucho mejor Lógicamente Tiene que ver Que el nivel de inglés Digamos que uno Que completaste No llegó hasta Hasta lo necesario Para tener una buena escritura Y ahí es donde uno va Que uno sí tiene que Llegar Tratar de buscar Llegar hasta B2 o C1 Para que ya tengas Un inglés totalmente Logrado Ahora En el caso de Sabemos que Tiene un programa De inglés Pero también Tiene un college Ese programa De college ¿Qué es Ailac College? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Muy buena pregunta Y ahora quiero O voy a intentar Dividir Ailac Escuela de inglés Ailac International College College Privado Y me gusta Enfatizar eso College Privado Porque hay una Diferencia importante Cuando se habla De un college Público Y un college Privado Ahora Para esas personas Que tienen la duda De qué es un college Un college Ahí me puedes ayudar tú Porque obviamente Es el punto de vista Latinoamericano Un college Es una institución Técnica o tecnológica Ahora Algo muy importante De aclarar Es que la visión Que nosotros tenemos Como latinoamericanos De las instituciones Técnicas Tecnológicas Es muy distinta A la que se tiene En Canadá Pero después Profundizamos en eso ¿Vale? Ahora que Haylac International College Es un college Privado Que es básicamente Es un paralelo A nuestra escuela De inglés Cuando te digo Que es un paralelo ¿Por qué? Porque Aunque si somos Un college Te damos Algunas materias Por ejemplo Como servicio Al cliente Te damos Materias como Venta de mercadeo Como administración De empresas El nivel de inglés Que se requiere Para ingresar A ese college Privado Es más bajo ¿Ok? Incluso El nivel de educación Cuando tú hablas De un college Público O una universidad Es un poco Incluso más bajo Pero ¿Qué beneficio Tienes? Es que En Ilac Tenemos 17 niveles En el inglés Para que ustedes Lo puedan visualizar Para que tú puedas Ingresar a un college Público Tú necesitas apuntar Como mínimo Nivel 15 16 Es decir Casi todo El programa De inglés Completo Con Ilac International College Tú puedes Iniciar El programa Desde un nivel 8 Nivel 10 Nivel 12 Estamos hablando Que son niveles Intermedios ¿Qué ventaja Tienes tú Como Ilac International College? Bueno Vas a poder Mejorar tu nivel De inglés Y hay un tema También muy importante Es que vas a poder Trabajar Medio tiempo Mientras Estás Eh Estudiando Colegios públicos Pero allí Tú vas a poder Ingresar Con un nivel Más bajo Vas a poder Mejorar tu nivel De inglés Vas a poder Trabajar Y en estos Programas Todos Vienen O están Compuestos Con una parte De Trabajo Como tal Es un Componente Laboral Que es Necesario Y obligatorio Para poder Obtener Ese título Así es Ilac International College Entonces ¿Qué ventaja Tienes? Trabajas medio tiempo Mientras estás estudiando En la parte De co-op Es trabajo Tiempo Completo Pago Que vamos Acá Vamos A parte Medio tiempo Son 20 horas Normalmente Un estudiante Se hace Entre 14 Y 18 Horas Por hora Más o menos Lo que hemos sabido Que se hace En Toronto Por hora Mientras estoy estudiando Y cuando Habla Oscar De co-op Que es el programa De cooperación Con la industria Significa que El estudiante Tiene que traer Tiempo completo Y es Pago Ese trabajo ¿Qué pasa Con ese trabajo? ¿Ese trabajo Se lo busca Ilac? ¿O ese trabajo Lo busca El estudiante? ¿O cómo funciona Eso? Muy buena Pregunta Al momento Del co-op O la cooperación Laboral Ese componente Nosotros Dentro de la institución Tenemos Un departamento El cual Nosotros Ubicamos A nuestros estudiantes Porque obviamente Deben completar Esa porción Entonces Eso es un proceso Que inicia Desde el momento Que llegue El estudiante Se tiene Entrevista Con el estudiante Para también Tener una idea Generalmente Todas las oportunidades De trabajo Están relacionadas Con el área De servicio Eso es algo Muy importante Mencionarlo Posiblemente Algunos de ustedes Dirán Oye Pero eso De servicio Al cliente De repente No me llama Mucho la atención O si Les doy un dato En Canadá Lo que se vende Es servicio La mayoría De los trabajos Como estudiantes Son áreas De servicio Incluso Hay trabajos Y bueno Sebas Y yo Hemos ido A restaurantes Acá juntos Y el tema Y creo que eso Puede hacer Un poco De ruido Nosotros En latinoamericanos Que uno Piensa Oye Sí Pero de repente Si me hablas De que voy A trabajar En un restaurante Por ejemplo De host Voy a trabajar En varios videos Tu preocupación Tienen ya vuelos Lo más importante Niveles de inglés De hacer Alcanzar Para llegar Al college Si la tienen Oscar ya les puede explicar Cómo funciona El examen De inglés En línea Cómo ponen Los datos De grasshopper Y nos llega La información Para apoyarles Con todo el proceso Totalmente Bueno Lo primero Lo que recomendaría Es hablar Con 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 Sebas Y con Con su equipo Ellos te pueden mandar El link Sin ningún problema Haces El examen En línea Es muy sencillo Debes colocar allí Por favor Que quien te está ayudando Es un examen Que dura 30 minutos Va contra el reloj Te va a decir Aproximadamente En qué nivel De los 17 Que nosotros manejamos Te encuentras Ubicado Eso obviamente Va a ayudar A El equipo De grasshopper Dependiendo De tu De tu meta Porque cada persona Tiene una meta Cuánto tiempo Vas a necesitar Para estudiar Y qué programa O qué enfoque De programa Deberías tomar Perfecto Cuando van a hacer El examen Es bueno Que pongan Los datos De la agencia Porque ya Entonces nosotros Entramos en contacto Con ustedes Y le hablamos Con todo el proceso Y explicándole De ese resultado Que llegó Qué debe pasar Dependiendo Del curso Que quiere hacer Si es con Isla College O si es con Un community college Si es con Un college público Lo que hay Pues por fuera Y quiero comentar Algo Que creo Que es muy importante Y les parecerá Un poquito raro Pero es como Siempre hemos Trabajado Por medio De grasshopper Cualquier programa De nosotros Siempre va a salir Más económico Que incluso Lo que nosotros Podemos ofrecer Directamente Entonces Eso es otro De los motivos Eso lo estaremos Hablando ahorita Ahorita le vas A lanzar a todos La super promoción Que tienes Para lanzarle a todos De lo que está Hoy Regalándonos Y adicionalmente Recuerden Estamos dando Un bono Muy grande Por este mes de mayo Estaremos hablando Ahorita de él Para que aclaremos Más de eso La idea es estudiar Nos preguntan La idea es estudiar Y trabajar Pero como Pero como Queda la posición De Canadá Con el tema Del empleo Con respecto A la pandemia Yo creo que la posición De Canadá En este momento Con la pandemia Es la misma Sigue el mismo proceso Seguimos con el Mosterior Permit Seguimos con la posibilidad De creación De trabajo Es bueno Que entiendan Que son países Canadá Es un país Donde el estudiante Es necesario Para el mercado laboral Es decir Se necesita Esa gente Entonces Lo necesitan Cuéntanos De Ayla Kiss ¿Qué es Ayla Kiss? ¿Dónde ha salido Ese tema de Ayla Kiss Y qué significa eso? Bueno Ahí ya me estaba Picando un poco La lengua Para mencionarlo Porque justamente Va relacionado Con Incluso la pregunta Que hace El compañero acá Ayla Kiss Es la solución Virtual Que tiene Ayla Para Que sigas tomando Tus programas Desde casa En este caso O si ya viajaste Porque muchas personas Que ya estaban acá Y bueno ¿Y ahora qué hago? Porque obviamente Todo está cerrado No es que nada más Es que Ayla Cerró la escuela No, no Es que todo Está cerrado Al igual que en Colombia Todos estamos En cuarentena ¿No? Entonces Es la solución Virtual Y me gusta decir Que es virtual Y no en línea ¿Por qué? Generalmente Lo que uno conoce Cuando es en línea Es que tú tienes Es que tú tienes Es que tú tienes Una plataforma Tú te ingresas Allí con un código Y tú mismo Aprendes ¿No? Posiblemente Tienes algún apoyo Lo de nosotros No es así ¿Por qué digo Que nosotros es virtual? Es porque vas a tener A un profesor De esta forma Hablando constantemente Tú vas a poder verlo El profesor va a poder Verte a ti De lunes a viernes Entonces Es la plataforma virtual Y lo importante allí Es que Todos los programas El Pensum Como tal La estructura De todos nuestros programas Incluyendo el Pathway Lo tenemos De forma virtual ¿Qué quiere decir? Que incluso Todos los colegios Y universidades Con los que trabajamos Que son más 85 Están aceptando Para el inicio De septiembre Y de enero 2021 El Pathway Virtual De iLeg Entonces Que eso es buenísimo Total Una ayuda gigante Para los estudiantes Total Total Bueno Y ese iLeg ¿Cuánto vale? Digamos El estudiante Que dice Uy Ya sea Yo quiero aplicar Ya con Gras Opera iLeg Quiero iniciar Porque me quiero ir En septiembre Pero quiero empezar A estudiar inglés Ya Partamos Que hay muchos estudiantes En Colombia Que son calendario B Y están terminando Colegio En pocas semanas Dos o tres semanas Están terminando al colegio Y dicen Bueno me va a quedar Ahorita mitad de año Estudio inglés Preparo todo Arranco el inglés Y llego En septiembre Por ejemplo Bueno octubre Ese estudiante Quiere empezar Ya ¿Cuánto le vale La iLeg ¿Cuántas horas De estudio A la semana? ¿Cómo funciona? Ok ¿Cómo funciona? Te hablo del costo primero Que creo que Saquen su calculadora Para que pueda Incluso comparar Y ahí también La Sopre Los puede ayudar La iLeg Tiene un costo De 100 dólares Por semana Si te inscribes Por medio de Están haciendo Muchos de ustedes Seguramente Algunos estarán Trabajando en la mañana De forma virtual Y nada más Pueden hacerlo en la tarde No hay ningún problema O aquellos Que tengan el día completo Pueden escoger el de la mañana ¿Cómo funciona? Básicamente son 30 lecciones ¿Cómo lo manejamos? 20 son virtuales Ok Son 3 horas al día 20 son virtuales Y 10 Son de manera offline Fuera de línea ¿Cómo funciona Esas Esa hora y media Dos horas Fuera de línea? Básicamente es el apoyo Con el profesor Para que tú Culmines todas tus tareas O Temas que debas hacer Para la clase Entonces Ahí tienes el apoyo Ya sea por Correo Por Whatsapp El profesor te va a dar Una herramienta como tal Para estar en constante Comunicación durante el día Para que puedas Culminar tus tareas Súper Es decir Son 20 lecciones a la semana Estudio diario Ahí quiero comparar eso Y digamos que Ya que Entramos en ese tema De la virtualidad Y la enseñanza virtual Es Digamos que hay dos Grandes operadores En Latinoamérica Fuertes en el tema De enseñanza online Pero es bueno Que los estudiantes sepan Que La cantidad de horas Que se estudia De estudio En grupo En clase En esas otras plataformas Es muy baja Muchas veces es Una lección a la semana Nada más De 45 minutos Y listo Entonces Aquí van hacia 20 Es decir La intensidad Es alta El estudiante Aprende El estudiante Evoluciona Bastante Porque la meta Que nosotros tenemos Es en esta consultoría Es que la gente Aprenda realmente Y que en esa experiencia La gente no sienta Como Me inscribí Terminé Perdiendo la plata Tenemos muchas preguntas Voy a ir Quiero como Como que vayamos Dándole Dándole Hasta qué fecha Está disponible La promoción De Ayla Kiss Bueno Ayla Kiss Continúa Como tal Ahora El tema De la promoción La vamos extendiendo Hasta este momento O justamente Hoy la acabo de Extender Hasta el 30 de junio No sé si Si recibiste Esta noticia El día de hoy Si el correo Exacto Ayla Kiss Continúa Pero la promoción Estamos extendiendo Hasta el 30 de junio Vale Perfecto Pero Ayla Kiss Continúa Es decir Nosotros Esta es una plataforma Que va a continuar Incluso en el 2021 Posiblemente con algunos cambios Quiero enfatizar Es que el que esté Interesado en Pathway Garantizo que el Pathway Se va a dar Desde ahorita Máximo Hasta final de año Bueno Nos hacen otra pregunta Que vi acá Y es Con el tema De Ayla Kiss Si yo soy estudiante Empiezo con Ayla Kiss Y posteriormente Llego a Canadá ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo es mi Digamos que Mi cambio De la virtualidad A lo presencial? Bueno Básicamente Voy atrás A lo que comenté La forma de Ayla Kiss Obviamente Ha sido un trabajo Muy grande El tema académico Para nosotros Poder Colocar todo lo que Nosotros enseñamos Presencialmente Enseñarlo virtualmente Es decir Que vas a tener El mismo penso En la misma información Tú puedes iniciar Sin ningún problema En casa Ahorita en Colombia Vamos a decir Que planeas viajar En septiembre No hay ningún problema Haces todo eso Virtual Cuando viajes Vas a llegar En tu mismo nivel E incluso No te lo puedo garantizar Pero lo bonito Es que Como vas a estar En tu mismo nivel Vas a poder incluso Conocer a ese profesor Que viste de forma Virtual De forma presencial Entonces Es lo mismo Es lo mismo Formas de pago Nos están preguntando Aquí varias gente Formas de pago Que se quiere matricular Ya la gente Quiere inscribirse Ya por el chat Nuestro Escribernos Ese que quiere Matricularse ya Y decir Listo Quiero empezar Mi programa Quiero matricularme ¿Cómo pago? ¿Pago por cuotas? ¿Pago semanal? ¿Pago todo el programa? ¿Cómo funciona el pago? Perfecto Muy buena pregunta Primero El primer paso Que tienes que hacer Contactar A Grasoper International Porque ellos te van a ayudar Con todo el paso Ahí ellos van a hacer Nos van a enviar a nosotros Recuerda Para que tengas Esta promoción Este descuento Sale más económico Por medio de ellos Van a enviar El registro Y obviamente el pago Ahora Tú necesitas de repente 6 meses No hay ningún problema Puedes incluso ir pagando Mes por mes No hay ningún problema Somos bastante flexibles Con eso Entonces Y la extensión La vamos haciendo Sin problema alguno Obviamente la extensión Tienes que solicitarla Una semana antes Para poder continuar Académicamente Ubicándote en el mismo Salón de clases Si es lo que deseas Que eso es muy importante Entonces se habla Con nuestro equipo Ahí ya fijé Donde está fijado Ahí ven que La asesoría virtual Es en nuestra página G.I.com.co Las formas de pago Las hablamos Ya es hablar con ellos Hablamos también con Adela Que en su momento Es ¿Puedo ir pagando por mes? Pues listo Vamos hablando por mes Se van haciendo los pagos Se pagan por tarjeta De crédito Sin ningún problema O hacemos una transferencia O las formas Que se requiera Vamos a Voy Ahorita Tengo una persona Que quiero No creo que lo estoy Dejando por fuera A Darleo Sino que El tema Que me está preguntando Darleo Ahorita vamos a llegar A conocer a ese punto Dar Entonces Dame 10 minutos Y llegamos a ese punto ¿De qué Depende Las electivas Que yo puedo escoger Cuando voy Yo sé que ILAG Volvamos para idiomas Yo sé que En la parte de idiomas En la parte Del centro de idiomas Yo puedo escoger Diferentes electivas ¿Qué pasa? ¿Cómo cojo mis electivas? ¿Cuándo las puedo tomar O cuándo no? Sí, cuando estás En la parte presencial La electiva Yo creo que es algo Muy clave ¿Por qué? Porque como su nombre Lo dice Tú como estudiante Lo eliges Eliges Ese curso Por ejemplo Yo cuando estaba estudiando Aquí en ILAG Me di cuenta de algo De que al momento De yo leer Yo podía entender Al momento incluso De yo generar Algún tipo Algún párrafo Yo podía escribir Obviamente con algunos errores Pero me di cuenta Que Incluso al hablar Pero cuando me hablaban Me di cuenta Que es que yo tenía Un tapón en el oído Eso era lo que estaba Bloqueando Mi posibilidad De hablar con la gente En la calle ¿Y qué hice yo? ¿Es cierto? ¿Y qué hice yo? Tomé En la clase lectiva La opción De listening Que es la escucha Hay técnicas Para desarrollar Más rápido El tema de la escucha Porque tenía un problema Muy serio con eso Y obviamente Eso me ayudó A mejorar Mucho más rápido Porque obviamente En la clase principal Nosotros te evaluamos Las cuatro habilidades Como tal Sin embargo Esto es un extra Para mejorar Esa habilidad Que tú Sientes que tienes Más débil Bueno Y nos preguntan Otra vez Que les contemos ¿Cuál es el precio De la Kiss? Que recordemos Que alguien Nos lo escuchó Por ahí Es impresionante Les digo Muchachos Es súper económico Sí 100 dólares Por semana Y para que tengan Una idea Obviamente Nosotros también Tenemos Un precio Descontado En el ILAG presencial ¿Ok? Una vez se apertura Todo Hay un Costo presencial Que Es obviamente Mucho mayor Entonces El ILAG Kiss Es una oportunidad Para ustedes Para avanzar A un costo Muchísimo más bajo Y desde la comodidad De su hogar Es muy económico La verdad Les digo Nos pregunta Si quiero Aquí tenemos Pues muchas preguntas Y qué pena Con todos los que Si no alcanzo A ir Llegándole a todos Por la cantidad de preguntas Si quiero revisarme Por nueve meses En Padway Pero hacerlo Todo online ¿Va a ser aceptado Por las instituciones? Yo te voy a dar Esa respuesta Que es súper novedoso Dentro de los Dieciséis destinos Que manejamos todos Como países Canadá Aceptó Que el 50% Del programa Fuera estudiado online Y de esa forma Así todo Me respetaron Mi postgraduation Work permit Con Isla College Como es privado No hay postgraduation Work permit Significa Que tú puedes hacer Todo el programa online No tienes problema Llegas a Canadá Te matriculas Sea en Isla College Sea que te matriculas A un colegio público A una universidad Y esa enseñanza En este caso Es aceptada El gobierno La acepta La reconoce Y de hecho Hasta para la presentación De la visa Va a darle mucho peso ¿Por qué? Porque el oficial de visa Va a decir Ah, venga Es que este estudiante Tiene interés Ha venido trabajando Se ha esmerado Por el tema Y va a hacer una visa Que se logre Mucho más fácil Entonces también Es una herramienta Para mejorar En cierta forma Ese perfil Del estudiante Cuando Cuando tenemos Ese tipo de casos ¿Cuántas semanas Dura un nivel De Isla College? De Isla Que se estudiamos En Isla Como tal Un nivel Son cuatro semanas Básicamente Ahora La estructura De nosotros Estructura Cambridge ¿Qué quiere decir Que es una estructura Cambridge? Que Dentro del nivel Nosotros evaluamos Dos veces A nuestros estudiantes Como son cuatro semanas Eso quiere decir Cada dos semanas Entonces Para darte un ejemplo Rápido Vamos a decir Que estás en un nivel Diez Y En ese examen Tú deberías Para ese nivel Que estás Deberías estar Entre un nivel 60 y 80 Por decir algo La nota Vamos a decir Que tú sacaste En el primer examen 70 En el segundo examen 70 Pasas de nivel Otro caso Vamos a decir Que tú En vez de sacar 70 Sacaste 90 Con ese primer examen Ya tú pasas De nivel ¿Qué quiero decir Con esto? Que tú puedes avanzar Más rápido Pero depende de ti Todo depende Del esfuerzo Que tú le coloques Pero en términos Generales En términos básicos Cada nivel Drummers Súper Ahora Ese nivel Ahorita nos hablabas De que no se requiere El mismo nivel Inglés Para el college Cuando Hablas de eso Que no se requiere El mismo nivel ¿Desde qué nivel Puedo pasar yo Al college? ¿Cierto? Al college Y si yo puedo Llegar a sacar La visa Por todo el programa Es decir ¿Puedo irme a estudiar Inglés Y después pasar Al college Con la misma visa O me toca Renovar En canadá Son como dos Preguntas Que te hago En una Perfecto Mira Imagínate Que tú Estás decidido A ingresar En un programa De Aila college Un programa El programa De 48 semanas Para no enredarnos Mucho 48 semanas Que se divide En 24 semanas De estudio 24 semanas Esta práctica Laboral Pero Tú necesitas Un nivel 10 de 17 En nuestra escala De niveles En Aila Vamos a decir Que tú tengas Un 7 Es decir Faltan 3 niveles De inglés ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Nosotros vamos A comentarte Porque obviamente Al momento de inscribirte En Aila college Hay un proceso El cual incluso Incluye una entrevista Y ahí te vamos A decir Oye Te puedo aceptar Pero necesitas Tomar Aunque sea Uno o dos niveles De inglés ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Te vamos a dar La carta Correspondiente Para El programa De inglés Que serían dos meses Más la carta De Aila college De esa forma Al momento de aplicar A la visa Si es lo que estamos hablando Al momento de aplicar A la visa Vas a poder aplicar Por un permiso De estudio Completo ¿Ok? Ahora Ahí depende De cuánto tiempo Te lo vaya a aprobar El oficial de inmigración Hay muchos Que te lo aprueban De una vez Hay otras ocasiones En que te dicen Mira Te apruebo El permiso De estudio Pero te lo voy a aprobar Por la porción de inglés Y cuando estés allá Tienes que renovarlo Ahora Recuerda algo Que te aprueben Un permiso de estudio Es la clave Porque es la clave Claro Porque no tienes que regresarte Al país O sea, tú de aquí Lo puedes hacer Sin ningún problema De renuevo Hago una renovación Entonces para que la gente entienda La pregunta va Yo voy a estudiar Y voy a responderle Eso a varios Que me han hecho Varias preguntas Voy a estudiar inglés Me voy a estudiar inglés Puedo arrancar online ya Llego a Canadá Después termino Mi nivel de inglés Digamos que empiezo Desde ahora Hasta septiembre En septiembre viajo Me quedo hasta enero En enero termino O en diciembre termino mi inglés Y cuando Como ya logré Mi subjetivo hasta diciembre En diciembre Hago la renovación Para empezar Mi programa De educación superior En enero, febrero Que empiezan Los college O O la universidad O donde quieran estudiar Los estudiantes Y en esa renovación Si saco El study permit Pues lo puedo hacer Hay alguien Que nos pregunta acá Y esa te la puedo ayudar Libre Como la pregunta Uno me pregunta Que tiene visa Hasta me imagino Que es en 2026 No, 16 Porque ya te dices Pasó Y lo tienes Y te la hayo por 8 años 20 en 2026 Puedes viajar con ella Sí, pero ojo Esa es una visa de turista Que te permite Cierto tiempo de estudio Y no permite Renovación en el país Que es como Oscar Empezaba hoy La charla Y es Uno de los secretos Del tema De entender Por qué la agencia Es importante Es primero Pues no me cobran nada Por hacer el proceso Con nosotros En el caso de Grasshopper Segundo es que te damos La consultoría Para que entiendas Qué es lo que debes hacer En tu proceso Y no cometas errores Si te vas con esa visa De turismo No puedes renovar Y te toca volverte Para Latinoamérica Donde vivas En el país que vivas Tienes que sacar nuevamente Una visa acá Lo mejor es Lo mejor es irse con visa Que en el study permit Para allá Posteriormente Alguien nos hace Una pregunta súper válida Y es Estoy confundido Puedo estudiar online 50% Haciendo una vez por semana Canadiense Pero el otro 50% presencial ¿Con qué precio? ¿En qué precio Quedaría ese estudio presencial Cuando ya Siguiendo con el ejemplo De estudio Con Aila Kids Ya hace septiembre Y en septiembre Llego al presencial ¿Cuánto vale el curso presencial? Y lancemosle La súper promo que tenemos Bueno La promo como tal Es un 40% De descuento Para que tengas una idea Por semana Debo decir El costo por semana Porque es lo más Es un monto más bajo Y más visible Para visualizar Generalmente La semana En términos regulares Fuera de esta situación Debería estar costando Como unos 280 Y tanto Más o menos Por ahí está Ahorita Ahorita por ejemplo Si tú te registras En este momento Presencial para septiembre Estamos hablando De unos 222 dólares Por semana 222 dólares Te están ahorrando 40% Ojo Es aplicando A través de la agencia Como Oscar Lo ha clarificado El que escribe Directo a Aila Allá le van a decir Se vende a full 100% Y haz todo tu proceso Y encárdate Te acabo de decir Un costo Incluso El descontado Y ahorita Con el extra descuento ¿Por qué? Porque si tú Le escribes a Aila Directamente Básicamente Te va El costo Es como de 360 dólares Aproximadamente O sea Es muchísimo más alto Por eso Por eso menciono El costo El costo El 40% Sería Unos 222 Por semana ¿Cuánto le pagan A un estudiante Cuando está en el Coop En Aila College? Cuando yo estoy En esa parte Del college Y estoy trabajando En un hotel Por ejemplo Mínimo Por hora Tronto 14 dólares Ahora Por 40 Por 40 Horas A la semana ¿Cierto? Eso 40 horas Es full time 40 horas O más 20 horas Igual Lo importante Que aquí en Canadá No se maneja Por cuánto ganas Tu mensual Sino es Cuánto es Tu valor Por hora Entonces Por eso te digo Puede ser 14 dólares La hora Si estás en la parte Part time Todavía Que estás estudiando Puedes trabajar 20 horas Por semana Cálculalo A 14 horas 14 dólares ¿Y en el full time? ¿Y en ese full time Cuando ya estoy en el Coop? Cuando ya estoy en el Coop Normalmente Un average Un promedio De plata Que le paguen A un estudiante En el Coop ¿Es cuánto? Hay algo interesante Nosotros garantizamos Mínimo los 14 Pero hay muchos estudiantes Que están ganando Hasta 20 dólares ¿Por qué? Porque muchos Iniciaron en la parte Part time Con una No sé Vamos a decir Con una empresa Como tal Y ya van a la parte De coop O de práctica laboral Full time Ellos dicen Oye Yo quiero que te quedes Conmigo Ya yo sé Que tú conoces Cómo Opera Mi Mi empresa Yo te voy En vez a pagar 14 Te voy a pagar 20 Entonces ahí tú puedes Hacer Y son 40 horas A la semana 36 horas A la semana Te va muy bien Recordémosle a la gente Oscar ¿Qué programas Tiene Adela College? ¿Cuáles son esos programas? ¿Y cómo funcionan? En la parte De servicio al cliente Tenemos servicio al cliente De 48 semanas De 40 Y de 26 semanas Tenemos En la parte O en la escuela De negocios Tenemos Salsa Marketing Que es 20 mercadeo Y administración De empresas Y también tenemos En la parte De healthcare De Tema de De la salud De servicios De la salud También tenemos Un programa Pero Esos programas Tanto el de la salud Como el de business Tiene Una Un tiempo Mucho más largo Es decir Puedes estudiar O 52 semanas O puedes estudiar 92 semanas ¿Cuál es la diferencia? Las 52 semanas Serían La parte Presencial La parte de estudio Y Las otras 40 semanas Serían Básicamente De trabajo Tiempo completo Estás hablando De dos años En el cual Uno Vas a trabajar Tiempo completo Un año Completo Trabajando Sí Sí Wow Y cuando sacas La cuenta El valor Cuando sacas La cuenta Eso es el valor Que te lo va a dar Gracias por el international Porque aparte Tenemos también El 40% De descuenta Básicamente En menos De lo que Tienes que trabajar En menos de la mitad Cubres todo lo que pagaste Por el programa Impresionante Juan Diego Nos pregunta Que no escuchó bien El precio Del presencial Más o menos Juan Termina en 220 Y pico Más o menos Por ahí termina El precio presencial Juan Diego No 180 Como nos dice Sino Más o menos 220 La semana Un poquito más Con la promoción Actual Que es una promoción Súper grande Del 40% De promoción Entonces lo que Hoy en día Le estamos diciendo A la gente Es empiece Con su programa De la Kiss No tenemos que hacer visa Empiezas a estudiar ya Te matriculas Empiezas todos los lunes Y Posteriormente Hacemos proceso de visa Para que llegues a Canadá Y llegues Mucho más avanzado Y ahí ya hacemos Todo el resto del proceso Vamos con la pregunta Dale Dale ¿Qué me vas a responder? No, no Que es una ventaja Muy grande Sobre todo Aquellas personas Que dicen Oye Tengo un nivel de inglés Muy bajo Necesito Le hice el examen En línea Estoy en un nivel 4 Necesito un año Para estudiar Empieza en línea Empieza con la Kiss Que básicamente Vas a reducir A más de la mitad El costo Para completar El programa completo Empiezas ahorita Unos 3 4 meses 6 meses Dependiendo Si viajas en septiembre O no Y luego Puedes venir presencial Pero el costo Se te va a reducir A la mitad O más de la mitad Porque Totalmente Tienes que tomar en consideración Cuando tú viajas También O sea Si tú empiezas ahorita Los próximos 3 meses Por ejemplo En línea 4 meses Tú también te vas a ahorrar No solo en el curso Te estás ahorrando En la acomodación Tú estás en tu casa No estás pagando nada extra En cambio acá También estás ahorrando Esos 4 meses Es el tema de la acomodación Ojo Algo muy importante Que ustedes seguramente Cuando hablamos de precio De costo Dirán Ah pero es que me conviene Más estar entonces en línea Si les voy a decir algo Y eso es a término personal Nosotros hemos afortunado muchísimo En que nuestra plataforma Funcione lo mejor posible Y todos nuestros estudiantes Están sumamente contentos Sin embargo La experiencia presencial La experiencia de que tú viajes Estés en Canadá En un salón de clases Nada lo va a poder opacar Nada lo va a cambiar Nada Estoy de acuerdo con vos A decir Si algo nos ha enseñado El COVID Es que la enseñanza online Es una solución Pero no es la conclusión Es decir Yo creo Y soy de los que sigo creyendo Yo he mantenido en educación Y es La enseñanza es experiencial Yo tengo que estar en el lugar Tengo que oler Saber Ver de qué pasa Discutir en un salón Lo online es una solución adicional Que nos ayuda Nos facilita cosas Pero no es el todo De las cosas Es decir Se necesita Vivir Estar ahí Montarse en un tren Comprar un tiquete Una gaseosa Un pan Todo Vivir ese momento Tengo una pregunta Para que nos salgamos corriendo Como me ha pasado otro día Es que no soy Cali corriendo Y es Al terminar el estudio Hay posibilidad De hacer trámites de residencia Quiero que les expliques Cómo funciona el tema De la residencia Para que la gente Dimensione eso Y entienda Cómo es Digamos que el camino Esa es la meta La residencia Entonces ¿Qué es lo que tienes que apuntar tú? Apunta a estudiar En un college público Una carrera Ya sea un diploma De dos años Dos posgrados Cada uno de un año Lo que tú quieras Pero tienes que apuntar A tener A ir a un college público Ese es Ahí es donde tienes que apuntar Ahora ¿Por qué? Si necesitas inglés Vienes a Highline Nosotros no te preocupes Que eso lo solventas con nosotros Ya sea de manera virtual Ya vienes después con nosotros El tema es Haces el pathway E ingresas a un college público Una vez estás en el college público Y ahora Ahí está el tema Del college público privado La diferencia El college público No es gratuito ¿Ok? Porque Por ejemplo En Venezuela Cuando tú dices La universidad es pública Ah, es que yo no pago nada No No es gratuito El tema es que El dinero Para que el college camine Viene del gobierno canadiense Y eso es Un factor muy importante Porque incluso El físico Cuando tú entras a un college Es impresionante Por ejemplo El college donde yo estudio acá Es Tres veces más grande Que la universidad De mi en Venezuela O sea Es algo Claro Aparte Eso te garantiza a ti Un nivel Académico Mínimo Que te van a ofrecer ¿No? Aquí en los colleges públicos Otra cosa muy importante Es que El college público Las carreras Son muy específicas Y Tu mejor networking Que vas a tener ¿De dónde vas a sacar Tu primera Tu primera oportunidad De trabajo? Va a ser Del mismo college Los colleges Tienen relaciones Directas Con Las empresas ¿Con la industria? Entonces Directamente Incluso Te puedo Te puedo citar a alguien Que es una persona Muy reconocida En la industria De la educación Internacional Ella lo comentó Una vez Y yo me lo copié Y lo repito Hay tres Tres factores A tomar en consideración En la educación Internacional Canadiense Primero La industria Segundo El ministerio De educación Y tercero Los colleges Y universidades Ahora La industria Viene y le dice Al ministerio De educación Oye Yo necesito Desarrollar Veinte mil Profesionales De aquí A los próximos Cinco años En este En esta área Exactamente El ministerio De educación Va a llamar A los colleges Y porque hago Énfasis En los colleges Porque hay Tiene que hablar De colleges Y universidades Le habla A los colleges O a estas instituciones Que si lo traducimos Al español En Colombia O Venezuela Estaríamos hablando De estas instituciones Tecnológicas O técnicas Pero aquí Son sumamente Importantes El ministerio De educación Le dice A los colleges Le dice Por favor Desarrollame Este programa Son los colleges Los que desarrollan Los programas Y ahora ¿Por qué un college? Porque generalmente En los colleges Todos los programas De college Tiene ese componente De práctica El hand on Es decir Tú Si vas a estudiar Algo de Videojuegos Lo estudias en un college ¿Por qué? Porque hay sistemas Un minuto Tengo Hay sistemas Específicos Tengo un minuto Porque nos tumba Hay sistemas específicos Que lo vas a aprender Únicamente en el college No en la universidad Entonces Allí Haces el college Dos años Y el gobierno Te da Dos o tres años De permiso De trabajo Que te va a dar Febrero Nuestra página Lo más pronto Lo más pronto Recuerde Recuerde que no Tiene ningún costo Que nosotros Lo apoyemos Con todo esto Muchas gracias Oscar Muchísimas gracias A ti Sebas A todos ustedes Y recuerden Que no hay excusa Ahorita no hay excusa Para cumplir tus sueños Así que A seguir adelante Con la ayuda de Gracias por la Internación Muchas gracias Que estén muy bien Chao Igualmente Chao